Un tribunal de Caracas ordenó usar la fuerza pública para hacer comparecer ante un juzgado a los directivos de los medios de comunicación, La Patilla, El Nacional y Tal Cual. Estos ejecutivos son acusados por el delito de difamación contra el presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello. Hace un momento ya lo tratábamos este tema con España. Estos medios reprodujeron un texto de enero del diario español ABC en el que se informaba que Cabello estaría siendo investigado por la justicia de Estados Unidos por supuestos lazos con el cártel de los soles. La ampliación de esta noticia desde Caracas con nuestra periodista Daniela Zambrano. Daniela, un buen día. Ruth Laura, muy buenos días. El tribunal vigésimo noveno de primera instancia del área metropolitana comisionó específicamente a la dirección de información policial y a la división de captura de la policía científica precisamente para presentar por la fuerza pública a los directivos de los medios de comunicación que fueron citados ante el tribunal. Y hasta la fecha no lo han hecho. Estamos hablando del portal web lapatilla.com, del diario, bueno, que pasó a ser semanario tal cual y también del diario El Nacional. Recordemos que fueron citados 22 directivos de estos medios de comunicación. Hasta el momento, al menos 12 de ellos no se han presentado ante los tribunales. Y sería precisamente a estas personas a quienes el tribunal ha dado la orden de presentar por la fuerza pública. De quienes estamos hablando principalmente de Miguel Enrique Otero, editor del diario El Nacional, quien se encuentra fuera del país. También del padre de Leopoldo López, el señor Leopoldo López Gil, quien forma parte también de la directiva del diario El Nacional. Al momento en que se dicta esta orden de presentación y además de prohibición de salida del país, ya Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, se encontraba fuera del país y simplemente no retornó porque sabía que no iba a poder salir nuevamente de Venezuela. También hablamos de Alberto Federico Rabel, director de La Patilla.com y además director del canal internacional, del canal colombiano Cable Noticias, quien se encuentra precisamente en Colombia cumpliendo estas funciones. De que se les acusa de difamación agravada y difamación agravada continuada precisamente por republicar, por difundir una información previamente publicada por el diario ABC de España en el que se vincula al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con un cartel del narcotráfico. Las reacciones, por supuesto, unísonas por parte del CNP, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y los periodistas en general, que se intenta censurar y se intenta liquidar a los pocos medios independientes que todavía hacen vida en Venezuela. Hay un caso particular también en el caso de Teoro Petkoff, editor del diario Talcual, él se encuentra con problemas de salud, además de avanzada edad, por ende no se ha presentado al tribunal, sin embargo, hace la salvedad esta acta de que sus defensores sí han hecho frente a esta demanda introducida por el presidente de la Asamblea Nacional. Y en el caso de Beatriz Cecilia de Majo, una señora de 90 años que además no tiene ninguna relación con el diario El Nacional, pues también fue implicada entre estos 22 directivos, son los dos casos especiales que menciona esta acta, sin embargo, para todos los demás se ordena por la fuerza llevarlos al tribunal. La mayoría de ellos se encuentra fuera del país, por lo que creemos que no va a haber esta presentación, sin embargo, apenas toquen Venezuela, pues seguramente sí serán buscados por el cuerpo policial, por la policía científica. Laura Ruth. Gracias Daniela, un muy buen día para usted en Caracas.